A todos, a todas y a todos. A todos, a todas y a todas. Con el día que recuerda ni más ni menos que a don Arturo Jauretche, un forjador del pensamiento nacional. Creo que vale la pena decir alguna cosa. Cuando uno mira el oficialismo de la oligarquía, cambiemos pro, es el pensamiento que se gesta mirando a Europa, mirando a Estados Unidos, que tiene un profundo desprecio por lo nuestro, estos locos que desde el fondo de la historia sintieron un profundo rechazo por el gauto, por el indio, por el originario, por lo nuestro. Esos que se llevaban la vaca en el barco, ¿no? Lo importante que plantea el ajuste estructural de la economía, la ausencia del Estado, la flexibilización de derechos de nuestro pueblo, el alineamiento automático con los Estados Unidos de América, que plantea la depreciación de nuestra moneda, el intervencionismo buitre financiera, que son portadores de grandes calamidades en defensa de sus riquezas. Son un pequeño grupo que después influye en otros, porque convengamos que ellos han logrado tener un espacio de Argentina colonizada, de Argentina colonizada, una Argentina que desprecia lo propio y que se nutre del borrego que se cree vivo y que es aspiracional el pelotudo de algún sector de la clase media, que ni siquiera tiene laburo, que vive en un departamentito de 50 metros, que come salteado, que anda con la sube y que va agarroñando ayuda donde puede, pero a la hora de intervenir en política, a esa hora, quiere ser como Macri. Hay una Argentina oligarca y hay una Argentina aspiracional de oligarca. En la unidad diferente estamos nosotros, los Jauretche, los John William Cook, los Juan José Hernández Arregui, los Colorado Ramos, los Perón, los Evita, los Néstor, los Cristina, los que nos nutrimos del pensamiento nacional, los que venimos desde el fondo de la historia disputando desde la vereda de enfrente. Miren, el origen de la distribución de la riqueza en la Argentina, ¿cuál es? A ver, alumnos, ¿cuál es? La tierra, mis amigos. En 1857 ya discutían en los diarios de Buenos Aires, Domingo Fautino Sarmiento y el General Roca, de cómo debía ser la distribución de la tierra. Ninguno de los dos era del campo nacional y popular. Aunque debemos admitir que Sarmiento, más allá de sus barbaridades y su desprecio por el gaucho, aportaba en el debate algunas cosas interesantes. Esto me lo hizo ver alguna vez la doctora Adriana Fulgros. Roca decía latifundios para los ricos, para los jefes del ejército, de la campaña libertadora, para los ganadores de caseros. Y Sarmiento, ya en 1857, decía, no muchachos, todo lo contrario. Hay que hacer granjas. Después agregaba alguna que otra pelotudez, decía, hay que traer granjeros blancos de Europa, de Estados Unidos, porque el gaucho no sirve para una mierda. Esa hoja de Sarmiento hay que arrancarla y tirarla a la basura. Pero Sarmiento tenía razón cuando decía, no hay que hacer latifundios, hay que hacer granjas. Latifundio grabó, y si Sarmiento decía lo mismo. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Ayer nos quedamos todos consternados, porque encogidos de hombros y preocupados. Los que más tenemos sentido nacional, popular, revolucionario, dijimos, la gravedad de esta situación tiene que llevar a comprometernos con los pobres, y tiene que llevar a comprometernos con fundamentalmente la estabilidad democrática. porque hoy cualquier golpe que surtenga la democracia, conspira directamente contra los intereses populares. Por eso cuando uno ve que se cayó la IFE 4 en diciembre, ve que la baja de retenciones de 3 puntos solo sirvieron para que ellos no te liquiden las exportaciones, que bueno sería reponer aquella norma que tenían Néstor y Cristina, que cuando vos exportaste, querido, tenés 5 días para liquidar. No ha llegado la hora de tener que hacerlo esto. Ahora, los 3 puntos de baja en las retenciones, ¿para qué sirvió? En momentos que la soja está a 420 dólares, el quintal, en el mercado de Chicago, que es el lugar donde se cotiza mundialmente el precio de este grano, sirvió para impactar en el precio de los alimentos de manera desfavorable y para impactar en el tipo de cambio. Claro, los tipos nutridos de recursos impactan en el mercado cambiario para que suba el precio de la moneda en detrimento de los salarios y los precios de la economía. Uno maldito, una gente de mierda, uno suerte. Hay que decirlo tal cual. Entonces los problemas son múltiples, diversos. No va a faltar los Castel que desde la izquierda salgan a quitar el parche y en nombre de la izquierda salgan a confrontar. Siendo funcionales a la derecha, siendo funcionales a Macri, salgan a confrontar a nuestro gobierno. Así que, muchachos, les pido que afinen las fauces auditivas y, por favor, por favor, habiliten a los movimientos sociales a la contención social, a la solidaridad social. Hay que dotarnos de recursos. Miren, en desarrollo social hoy hay un problema muy grave para atender los miles de comedores y merenderos que atienden los movimientos sociales a lo largo y a lo ancho de la patria. Hay problemas con las licitaciones. No licitan leche, no licitan tomate, no licitan aceite. Entonces, que nos den fideos y harina es muy complicado, muchachos. ¿Cómo hacemos? Queremos contener, pero no podemos hacer magia. Ayúdenos. Yo creo que detrás de esto está la oligarquía dueña de los lugares que manejan el aceite, la leche, el tomate, para sabotear a los comedores, para sabotear la obra del desarrollo social. Alimentos, planes sociales. Necesitamos contener este momento dramático de la patria. Y es el momento de ir a meterle a los patrones la mano en el bolso. Muchachos, el impuesto extraordinario a la riqueza. Es necesario con algunas políticas estratégicas empezar a plantar la bandera. Lamentablemente no hay solución. Decía Jauretche, cuando te hablan mucho de economía y no entendés porque te están cagando. Vieja frase de este viejo ladino que era don Arturo. Y tenía otra definición económica, Jauretche, que decía para darle a uno hay que sacarle a otro. Para darle al pobre hay que sacarle a rico. No hay otra. No son muy complicadas las leyes de la economía. O sea, tenemos que aumentar la solidaridad, tenemos que mejorar la asistencia, contener con planes y meterle la mano en el bolso a los patrones, a los ricos, a los dueños en la Argentina. Hay que animarse a meter en los ganchos. Ahora, en el medio van a aparecer, como repito, los Castel y personajes por el estilo que con una política de la izquierda terminan siendo funcionales a lo peor de la derecha monocrista. Soretes. El problema son los patrones en este país. Los dueños de la tierra, de la riqueza. 50.000 tipos, dueños de 185 millones de hectáreas. Está bien lo que hizo Graboi, que fue ahí a Entre Ríos. Pero incomparable con lo que alguna vez hicimos nosotros y hicimos quien les habla que nos fuimos a Corrientes a las 400.000 hectáreas de Douglas Tompkins que sólo tenía papeles de 60.000. Me fui con cuatro camiones del ejército argentino que cortaban la ruta 6 con su alambrado y su tranquera y con los soldados le tiramos toda la mierda. Y a partir de allí se armó un tremendo debate en Corrientes. Ese debate que terminó con la reforma de la Constitución Correntina que dice que hoy sobre lo estero de Liberá y sobre el acuífero guaraní no puede haber extranjeros. Y Douglas Tompkins era un norteamericano que estaba a 400 kilómetros de la base norteamericana Mariscal en Paraguay. ¿Me entienden? Muchachos nacionales o populares o neoliberales conservadores ustedes que eligen. Lamento que haya argentinos de clase media que quieran ser como los patrones. Los aspiracionales los forros esos que perdieron la identidad en el camino. A eso quiero decirle que el problema son los patrones. ¿Eh? En el día del pensamiento nacional qué mejor que escuchar a un artiguista como don Alfredo Zitarrosa diciéndonos patrón ¿Eh? Patrón que tengan buen día y que Javi termine bien su día y le mando desde acá un gran abrazo. Zitarrosa Zitarrosa